¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto siempre saludarlos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí en Sintonía, ya saben ustedes, por Canal Antiguo en su programa de Cocina Caliente. Mi nombre es Chef Luis Alfredo Fajardo, pues y en esta ocasión les traigo ahí sí que otro platillo más delicioso. Los estamos ahí sí que invitando y dando directamente algunos tips también para que usted pueda cocinar también como los grandes y sobre todo deleitar a sus invitados. Así que ya saben, vamos a ver ahora las recetas que tenemos ahí en pantalla, por favor, en especial los ingredientes que tenemos para esta ocasión. Hoy les traigo a ustedes un plato fuerte. Nos vamos a quedar y vamos a cambiar un poquito la modalidad de estar trabajando un poquito platos de entrada, un poquito postres. De hecho, ahí estuvimos trabajando hace unas semanas atrás, un poquito de postres en especial aquí guatemaltecos. Pero hoy vamos a cambiar un poquito ahí la dinámica y nos vamos a ir directamente a trabajar técnicas. Y hoy en especial vamos a ver la técnica de lo que es el asado. Pero para esto, pues yo les traigo esta deliciosa receta que es el lomito en salsa de pimienta. Así que si usted quiere aprenderla, por favor, tome un su lapicero, un su lápiz ahí y anote, por favor, los ingredientes y las cantidades. Para esto vamos a necesitar 350 gramos de lomito de res, ¿verdad ustedes? En especial este tipo de carne. Y vamos a utilizar también 5 gramos de pimienta fresca, pero la vamos a moler previamente. ¿Verdad? Tiene que quedar fresco porque pues no utilizamos pimienta molida ya de sobre, sino que tiene que ser fresco. Eso tiene que ser para este platillo. Luego vamos a agregar un poco de mantequilla y aceite de oliva también para poder sellar directamente a nuestro lomito. Y vamos a realizar lo que es una salsa. Hoy vamos a ver un poquito del demi-glace, como le conocen ahí, o el desglace también, que es otra técnica, que consiste pues en levantar los sabores de las carnes. Y para esto pues vamos a hacer una salsa. La salsa pues va a llevar lo que es brandy, va a estar delicioso. Y vamos a ver un poquito lo que hace un desglace. Y vamos a agregarle también un poco de vino para que de esta manera pues los sabores se vayan pues ahí fusionando un poco más. Y la salsa quede sobre todo pues más deliciosa. El vino puede ser blanco o puede ser tinto. En esta ocasión yo les traigo un vino tinto. Y también pues para poder de esta manera darle cuerpo y textura a nuestra salsa, tenemos una deliciosa base de una salsa conocida como española o demi-glace. ¿Qué más vamos a utilizar para esta receta? Pues para terminar a nuestra salsa es únicamente agregarle un poco de crema, mantequilla, sal y pimienta. Y miren con eso, más que todo sal, porque pimienta va a estar bastante fuerte hoy, particularmente en nuestro platillo. Y por último les traigo dos acompañamientos. Traemos lo que es el famoso puré de papa. Y lógicamente es un papa que es tipo francés, ¿verdad? Vamos a aplicar la técnica como tal, como tiene que ser correcta. Y también para este puré pues vamos a utilizar papa, pues puede ser una papa blanca normal, mantequilla, un poco de crema, un poco de leche, sal y pimienta. Esta es la base para esto. Y por último, otra guarnición más que son unos vegetales salteados. Para esto pues únicamente vamos a utilizar lo que es ejotes, vamos a utilizar tomates cherry, los vamos a saltear y vamos a aplicar el blanqueado para el ejote. Eso es todo. Esos son los ingredientes entonces, espero pues los haya podido anotar. Y para quienes nos están ahorita pues empezando a sintonizar, bienvenidos sean de nuevo. Ya saben que estamos pues platicando un poquito aquí de nuestra receta conocida como el lomito en salsa pimienta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vean pues, en la primera parte, para que sepamos armando lo que pues vamos a hacer hoy. Primero vamos a hacer las guarniciones. Aquí ya tengo lista el agua para poder empezar. Y después de las guarniciones, en el segundo bloque vamos a realizar los métodos de cocción, en especial para el asado. No se vaya a perder el tip del chef porque ahí vamos a platicar sobre los términos también de carne que usted pues puede darle a su familia o invitados. Y en el tercer bloque, en el último, amarramos nuestra salsa, servimos las guarniciones y con eso estamos finalizando. Así que no se diga más, vamos a iniciar. Y vean pues, yo aquí tengo de una vez ustedes un poquito de agua y en especial agua, ¿verdad? Ustedes que vamos a utilizar, yo sugiero que sea pues agua fría, de preferencia, pues por cuestiones de tiempo tenemos que pues improvisar un poco y vamos a calentar directamente aquí el agua, en especial con esto, ¿sí? Para que de esta manera las papas se puedan cocinar primero cuando es un puré de papa, debe de cocinarse con la cáscara. Quiero que por favor la cámara le haga un acercamiento porque eso también, aunque ustedes no me lo crean, es muy importante para que el puré les quede pomoso. Lo más importante es primero que ustedes cuando hacen un puré, se empieza con lo que es el agua fría y tenemos que utilizar la papa con todo y cáscara. Entonces lo que va a hacer es aquí, es permitir que se mantenga el almidón de la papa por dentro. Y vamos a agregar siempre pues un poco de sal para que esta pues se vaya de una vez ya empezando a cocinar y hondimentándolo. A diferencia de lo que vamos a hacer con lo que es el cocido de la papa, esto es para hacer puré, ¿sí? Ya hemos platicado en algunas veces anteriormente de que para hacer un puré de papa primero tenemos que iniciar con agua fría y esto pues mantiene mejor la estructura del almidón y la papa cuando usted la vaya a hacer puré le queda más pomosa. Ese es un consejo que yo le doy. Pero cuando yo quiero blanquear vegetales, cuando yo quiero darle ese color característico verde que necesitamos, lo que vamos a hacer en este caso es calentar agua y el agua en esta ocasión sí tiene que estar hirviendo de preferencia. Veamos por favor un ratito mientras el agua está calentando, por favor atención cámara porque yo ya tengo listos unos ejotes previamente para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Si se dan cuenta aquí estos ejotes ya están cocidos, es decir, ya están blanqueados. Es así como los tenemos que dejar. Si se dan cuenta, para que vean mejor la técnica, esto está crudo, esto está blanqueado, es decir que está un término cocido pero al dente, ¿sí? Entonces está crocante. Entonces si se dan cuenta cuando está blanqueado tiene un color más fuerte del color pálido que tiene cuando hacemos algo crudo. Y véngase, eso es lo que quiero enseñarle con la técnica de hoy. Primero que todo limpiarlos, ¿verdad? Usted es sencillo, únicamente pues a los ejotes no les pongamos tanto amor y pues tratar de quitarle la tira que tiene al centro, ¿sí? La vaina y ya después de esto los colocamos a lo que es el agua caliente. Vea, el agua ya está empezando a hervir. Gracias por esa toma, esa toma está perfecta. Vea pues, ya está empezando a hervir el agua. Es momento de agregar un poco de sal, ¿sí? Para que de esta manera empiece a condimentar y de una vez empieza a hervir, usted deja caer aquí los ejotes o ya sea que usted pues vaya a blanquear cualquier otro ingrediente. Puede ser por ejemplo zucchini, puede ser también por ejemplo whisky, ¿verdad? Se me ocurre por el momento. Entonces, lo que hace esta técnica, por decirlo de esta manera, es pues básicamente cocinar al vegetal de una manera gradual. Y lo importante cuando yo voy a blanquear es esto, observe por favor. Lo que voy a hacer es esto, atención. Voy a colocar acá agua fría, ¿sí? Es agua fría. Ya la tengo que tener lista. Y entonces, esta agua fría me va a servir a mí para que cuando el ejote esté cocido a su punto, más o menos tres minutos, por ahí aproximadamente, usted saca el ejote y lo pasa en agua fría. Eso automáticamente, mis estimados, lo que va a hacer es cortar el efecto de la cocción y eso es un blanqueado, ¿ok? Así que de esa manera pues ya usted lo va a tener listo después para poderlo saltear con la mantequilla y lógicamente lo que es los tomates cherry. Así que vamos a quedarnos hasta acá, vamos a regresar, vamos a un corte. No se mueva, por favor, quédese con nosotros, regresamos. Bienvenidos, Edan, entonces ahora sí a la segunda parte. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, sintonizándonos aquí en su programa de Cocina Caliente en Canal Antigua. Ya sabe, mi nombre es Chef Luis Alfredo Fajardo y en esta ocasión seguimos trabajando pues con platillos. Ustedes aprendiendo de técnicas, aprendiendo un poquito ahí de preparaciones como salsas, desglaciados, etc. Eso es lo que estamos trabajando en esta ocasión, así que para los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos y bienvenidas también sean ustedes. Ya saben que también nos pueden pues encontrar en nuestras redes sociales a través de YouTube en especial o Facebook por Canal Antigua. Usted pues puede ver ahí las recetas, el paso a paso y sobre todo, ¿verdad? Qué es lo que estamos realizando. Así que sean de nuevo, bienvenidos. Y pues ahora pues estamos trabajando, como les comentaba, en la primera parte, les dije que en la segunda parte íbamos a realizar directamente lo que es el sellado de la carne. Vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Sobre lo que es estas técnicas, en especial con el asado, con la grill. Porque pues creo que es muy importante que no solamente ustedes aprendan a cocinar, sino que también ustedes pues puedan aplicar técnicas y ya después va a ser, créame, mucho más fácil comprender las recetas. Así que, entonces, no se diga más, vamos a iniciar. Ya sabe, vamos a iniciar primero pues siempre ahí invitándolo, haciéndole la cordial invitación para que este próximo 28 de agosto, pues no se vaya a perder por lo que es en este caso un festival ahí que tenemos preparado por parte de la que es la Academia Culinaria Las Margaritas, este festival de cocina guatemalteca. Lo invitamos a que también pues usted pues pueda ahí pues ver qué es lo que estamos haciendo con los muchachos y sobre todo que también pues los podamos inspirar a que sea pues parte también de esta gran familia. Entonces, ya después de hablar un poquito ahí de la escuela, hablemos un poquito ahora directamente de las cocciones. Yo aquí ya tengo listo lo que es mi, este, en este caso, ¿verdad? Sartén, grill, parrilla, plancha, como usted quiera llamarle. Y esto tiene que ser muy importante, tiene que estar caliente, ¿oyeron? No puede estar medio que caliente, tiene que estar caliente porque esto es lo que nos va a ayudar a que la carne se logre sellar, ¿estamos? Y aquí pues yo lo que tengo es únicamente las papas cocinándose, ¿verdad? Ustedes en el primer bloque dejamos caer las papas ahí para que de esa manera se puedan cocinar. Y ahora sí, vamos directamente a trabajar con lo que es el lomito. Y vea, pues, si usted quiere ponerme mucha atención, ahorita vamos con el tip del chef de una vez porque el tip del chef creo que va a ser básicamente toda la parte segunda que estamos trabajando ahorita. Entonces, primero, habíamos platicado hace muchos programas anteriores, pero igual, ¿verdad? Si alguien no se recuerda, con mucho gusto lo recordamos. Y creo que aquí justamente en este lomo ustedes pueden ver esas fibras musculares. Excelente, miren esa toma, qué bonita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno corta, por ejemplo, piezas de primera calidad como lo que es el lomito, en especial para lo que es la res, tenemos que cortar directamente en contra de lo que son las fibras musculares. Es decir, si usted logra ver acá, aquí las puede ver mejor. Cámara, atención. Las fibras están de este lado, ¿no? Es como lo que yo hago acá ahorita con mis manos. Estas son las fibras. Entonces, cuando yo quiero cortar para que así la carne me salga suave, los medallones sean bien hechos, uno tiene que cortar justamente al centro o al medio, ¿verdad? De esas fibras para poderlo cortar. Si yo corto a favor de esas fibras, jamás vamos a poder cortar. O sea, sí lo cortamos, pero cuando el cliente o usted vaya a comer el pedazo de carne, va a aparecer, como decimos, chicle, ¿verdad? No va a poderlo masticar bien. Entonces, lo importante es cortar en contra de lo que son las fibras musculares. Es decir, de esta manera. Observe, calculamos más o menos unos tres dedos por ahí, ¿sí? Entre cada medallón. Este medallón sí está grande ustedes, ¿sí? Así que observe, aquí creo que lo pueden ver mejor. Si se dan cuenta, el corte lo hice en contra directamente de lo que es el medallón, ¿sí? No lo estamos haciendo, pues, a favor, para que de esa manera, pues, sea mucho más fácil trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que hemos hecho la primera preparación, yo siempre hago esto, ¿sí? No se asuste, ¿sí? No se va a asustar. Aquí lo hacemos todo en vivo ustedes, ¿sí? Y eso, lo que estoy haciendo, es darle un poquito más de forma directamente a la carne, ¿sí? Perdónense ahí con lo que es las salpicaduras ustedes, pero definitivamente esto les va a ayudar a poder que la fibra muscular sea un poquito más suave. Y al momento que yo la vaya a comer, pues, se pueda desprender mejor. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? Únicamente vamos a colocar sal, ¿sí? Vamos a condimentar. Normalmente en los asados se coloca la sal cuando uno lo está asando, pero, pues, en esta ocasión, únicamente para, pues, empezarlo a cocinar por cuestión de tiempo, pues, es recomendable colocarla. Entonces, vea, pues, la pimienta que tengo acá es una pimienta que yo molí. Previamente, ¿verdad? La trituré, le puedo hacer, pues, algunos golpes con algún mazo. Y lo que hago únicamente es dejarla caer sobre la tabla. Observe, ¿sí? Vamos a colocarle siempre un poquito de aceite, ¿verdad? Ustedes a nuestro lomito, ¿sí? Para que así se le pueda pegar bien sabrosa la pimienta. Y esto es lo que hacemos. Observe. Como esto es el lomito a la pimienta, ¿no? Entonces, tiene que quedar lo más cubierto en todo que fuera de pimienta, ¿sí? No se preocupe que el trozo es bastante grande, así que no va a ser problema el exceso de pimienta. Observe eso, mire. Qué delicia ustedes. Créanme que el trozo que estamos aquí trabajando es casi de unas, sus 6 a 8 onzas ustedes aproximadamente. Así que, pues, hoy vamos a comer delicioso. Dejémoslo ahí un ratito y véngase conmigo. Vamos ahora a lo que es la grill, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar ahora sí con la parte del tip del chef. Vamos a colocar un poco de aceite. Si ustedes desean, pues, pueden colocar también un poco de mantequilla. Yo la mantequilla agrego, pero la agrego demasiado poco, ¿verdad? Ustedes no mucho, ¿sí? Y lo que hago nada más es, pues, en este caso, dejar caer sobre el sartén, la mantequilla y el aceite. Y vamos, atención. Vamos a empezar a hacer el sellado directamente de la pieza, ¿sí? Entonces, observe. Lo que vamos a hacer en esta parte es únicamente ir sellando cada uno de los tiempos, o por decirlo así, de las partes de la carne. Es muy importante comprender, por ejemplo, cuando uno va a hacer el asado de la carne, utilizar nuestra mano. Podemos utilizar también, por ejemplo, lo que es, en este caso, un termómetro, porque también se puede utilizar. Pero, al momento de utilizar un termómetro, tenemos que tener como una temperatura un poco más exacta. Y perfectamente eso nos ayuda a mantener mejor lo que es la elaboración del platillo. Pero, ¿qué pasa si usted no tiene un termómetro? Atención. Lo podemos hacer con la mano. Cámara, por favor, vea. Entonces, ¿se recuerdan que, pues, hay término rojo, término azul, término medio, término tres cuartos, etcétera? Uno lo puede trabajar de esta manera. Usted coloca su palma abierta y puede hacer de esta manera aquí lo que es tocarse, ¿no? Tocarse esta parte de acá. Y usted va a darse cuenta que esto está suave y cada vez que yo voy colocando las yemas de mis dedos, en especial el pulgar, el dedo índice, el dedo anular, el dedo de en medio y el meñique, cada vez esta parte se está haciendo más tensa. Y eso es como para poder ir como que comparando la textura que va tomando la cocción de la carne y aquí yo puedo estar comparando. Observe, nos hemos terminado. Vea, pues, acá yo lo estoy haciendo un término azul que le llaman sellado únicamente vuelta y vuelta. Entonces, cuando quiero hacer azul, dejo mi mano abierta y lo que hago es esto. Observe, por favor, cámara. Lo que hago es de la siguiente manera. Toco y vuelvo a tocar aquí la carne, ¿sí? Entonces, voy como que calculando la textura que tiene la carne con esta parte de mi mano. Entonces, si veo que está muy suave, atención, por favor, cámara, para que puedan ver, ¿vea? ¿Sí? Vamos a darle vuelta para que así ustedes me entiendan mejor. ¿Sí? ¿Vea? Entonces, yo lo que hago es que voy tocando acá con mucho cuidado y voy tocando también de esta manera mi mano para poderme dando como que encontrar la similitud entre las texturas de ambas. Entonces, esta es, por ejemplo, el término azul, luego nos vamos con el término rojo, ¿verdad ustedes? Después de esto nos vamos con el término medio, tres cuartos y de ahí nos vamos con el meñique, que sería el término bien cocido o asado. Repito, para que así lo puedan ustedes ver bien en casa y no se les olvide. Si lo quiero, un término azul, solamente sellado. Únicamente acá, ¿vea? Mi mano lo dejo abierto. Pero si quiero un poquito más de sangre, vamos a colocar acá el dedo del índice y el pulgar y lo hacemos de esta manera. Luego nos vamos con el dedo del medio, con el dedo anular y por último el dedo meñique. Así que esos son los consejos que yo le puedo dar directamente para lo que es el asado de carnes. Quédense con nosotros, vamos a regresar en un momento y cuando regresemos vamos a ir terminando ya nuestro platillo. Muy bien, entonces ahora sí estamos casi, casi, casi que finalizando la elaboración de este delicioso platillo de esta semana. Estamos trabajando nuestro lobito en salsa de pimienta. Y es que ya casi estamos finalizando ustedes. En la primera parte trabajamos un poquito de métodos de cocción, en especial con lo que es la elaboración de las guarniciones, que ya de hecho ya las tenemos listas. Y ya después, en la siguiente parte, en la segunda parte, platicamos un poquito de lo que es la cocción del lomito. Platicamos también ahí un poquito de lo que es el tip del chef, en especial con el uso de lo que es nuestra mano. Bueno, platicamos que para que usted pueda darle el término correcto, un término medio, un término tres cuartos, un término bien cocido a su carne de res, podemos utilizar nuestra palma de la mano de esta manera. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que en la primera parte acá, cuando lo queremos únicamente sellado y sellado, es decir, azul, únicamente colocamos nuestra mano abierta y tocamos esta parte, vean, de acá de nuestra mano, de nuestra palma. Entonces, está suave, no está rígido, su mano tiene que estar siempre suavemente, pues, delicada, si lo quieren ver de ese lado, no forzada. Luego nos vamos de punta a punta, la yema con la otra yema, la yema del dedo índice con el dedo pulgar, únicamente los juntamos y lo que hacemos es de esta manera observar, ¿verdad?, nuestro punto acá de la mano y lo rectificamos siempre con lo que es la carne, ¿sí? Vamos de esta manera y volvemos a ver acá. Y nos vamos a ir dando cuenta si está un término rojo, ¿verdad? Si lo queremos un término medio, es decir, un poquito de sangre, pero no demasiado, pues, entonces, ya nos vamos con el dedo, que sería en este caso el dedo del medio y nos vamos con el pulgar y de esta manera lo mismo. Y vamos haciendo lo mismo, observe, tocando acá la superficie de la carne con nuestra parte de acá de nuestra mano. Si lo queremos término tres cuartos, ¿sí?, que ya es un poquito, ya casi sin sangre, vamos a unificar nuestro dedo anular con el pulgar, con la yema y únicamente de esta forma tocamos. No es necesario que esté, por decirlo así, tan pegado. Y si lo quiere bien hecho, ¿verdad?, que así es como la forma correcta de decirle, unificamos el índice con nuestro pulgar, las yemas y hacemos de esta manera. Entonces, aquí de esta forma ya se pone más rígido. Cada vez se va poniendo más rígido. Desde el más pequeño hasta el más grande se va haciendo más rígido o se va haciendo, pues, en este caso, más suave. Y en este caso, pues, ya lo tenemos listo ustedes. Ya aquí nuestro lomito ya está. Lo vamos a dejar por un momento, pues, descansar porque tenemos que hacer la salsa. Y observe, para hacer la salsa es súper fácil. De hecho, para hacer la salsa vamos a utilizar directamente un poco de mantequilla, ¿sí? Donde hicimos lo que es la preparación de nuestra carne, aquí vamos a hacer directamente la salsa. Vamos a dejar caer un poco de lo que es nuestro brandy. Vamos a dejar caer también aquí lo que es nuestro vino, ¿sí? De una vez para que vaya reduciendo. Y vamos únicamente, antes de que vaya a mezclarse todo, vamos a dejar que de esta manera se empiece a reducir la salsa, ¿sí? Para que de esta manera, pues, se vaya evaporando el alcohol que va teniendo. Recuérdese que esto que estamos haciendo acá se le conoce como desglacé, que básicamente es una técnica que consiste en levantar todos esos sabores que han quedado ahí, específicamente de lo que fue, pues, el sellado de la carne. Y para mientras que eso está haciéndose, vamos a hacer aquí lo que es la parte de las guarniciones. Voy a tomar un poco de mantequilla, observe, por favor, ¿sí? Y vamos a dejar caer las guarniciones de una vez. Aquí teníamos listos ya los cejotes, ¿sí? Cuidado ahí que está vivo. Vamos salteando un poco, ¿sí? Y vamos a dejar caer también acá de una vez nuestro tomate cherry, ¿sí? El tomate cherry y lo que sería el ejote, lo vamos a dejar caer acá para que empiecen ellos a, pues, de esta manera saltearse, ¿no? El salteado, pues, básicamente es esta técnica, ¿no? Ir haciendo directamente con un sartén que tenga, pues, este fondo, ¿verdad? Que me permita a mí hacer el regreso y el va y ven, como diríamos por ahí, me permite saltear. Vamos a colocarle siempre un poquito de sal para que tenga, pues, siempre algún tipo de sabor y, lógicamente, pues, un poco de pimienta, ¿sí? Bueno, eso se está haciendo ahí para mientras y tenemos acá también nuestro puré. De hecho, el puré, yo ya lo tengo aquí listo. Vamos a agregar de esta manera también mantequilla, ¿verdad, ustedes? Para que termine de agregarse ahí. Y vamos a agregar también un poco de crema, ¿sí? Únicamente para que le dé textura. Vamos a agregar un poco de leche también para que le dé cuerpo. Y ya, básicamente, con esto, pues, vamos a empezar a deshacer todo. De preferencia, hágalo cuando lo esté haciendo caliente, ¿sí? No lo sugiero que lo haga frío porque si no, pues, en este caso, la papa se pone un tanto rígida y no va a ser más fácil deshacerlo. Si usted se da cuenta, lo vamos de esta manera, únicamente, pues, unificando, ¿verdad? La papa, la mantequilla. Vamos a agregarle un poquito de sal también, un poco de pimienta. Y mientras estoy mezclando acá todo esto, vamos a ver cómo se encuentra la base de nuestra salsa. Si usted se da cuenta, ahorita ya redujo más o menos unos dos minutos y es momento de agregar nuestro fondo, ¿sí? Vamos a agregar aquí nuestro fondo de miglasco, en este caso, nuestro fondo de res, ¿sí? Y vamos a dejar que de esta manera se pueda cocinar, ¿estamos? Vamos a dejar por un momento los vegetales por un lado para que de esta manera no se vayan a terminar de hacer, ¿sí? Sino que los dejamos de esta forma acá y terminamos con el puré. Observe, pues, ya con el puré únicamente es de ir mezclando los ingredientes. Nos va a quedar un poco ahí medio que espeso, ¿sí? Y lo vamos mezclando, ¿sí? Observe acá. Ya tiene una consistencia un poquito más rígida, ¿no? Vamos a agregar entonces ahora un poco de sal y de pimienta. Si usted desea, puede agregarle también acá un poco de queso, por ejemplo, queso parmesano, queda muy bien. Vamos a agregarle un poco de sal. Y vamos a agregar también aquí un poco de pimienta, ¿sí? Estos ingredientes son muy clásicos directamente en este tipo de cocina. Muy bien. Vamos a corroborar sabor. Y es que esto ya casi está a ustedes. Es únicamente de ahorita de ir mezclando directamente todo e ir terminando. Vamos a probar entonces a ver cómo quedó. Un poquito de sal nada más. Y con eso finalizamos el puré. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a dejar esto por un lado. Y me traigo de una vez el platillo para el montaje de hoy. Porque ya estamos finalizando esta receta, ¿sí? Entonces, observe. Me traigo aquí mi plato de una vez. La salsa ahorita ya se está, pues, de esta manera reduciendo. La salsa se tiene que ir reduciendo poco a poco, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a colocar? De una vez nuestro medallón. Atención, cámara, porfa. En el último minuto que nos queda. Observe, por favor, cómo tenemos ahí el lomito. Vamos a utilizar también unos vegetales. Aquí previamente salteados. Para poder acompañar. Y no olvidemos también que no puede faltar nuestro puré de papa, ¿sí? Ahí estamos. Un montaje sencillo. Ustedes, algo para que lo podamos hacer en casa, ¿sí? Y ahora sí, para finalizar, vamos a terminar con nuestra salsa, ¿sí? Vamos a dejarlo caer acá. Justamente por encima, ¿sí? Y de esta manera estamos finalizando nuestro platillo. Así que, ahí estamos entonces. Yo les agradezco bastante, pues, por estar siempre en sintonía con nosotros. Y sobre todo, pues, no perderse directamente el paso a paso de cada una de estas recetas. Nos vemos en una próxima. Siempre es un gusto saludarlos. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.